Hola a toda la raza, estoy aquí en las oficinas de Negro Pasión, soy Mauricio Sánchez, mucho gusto si no me conoces o qué onda, cómo estás, si ya nos conocíamos. Voy a entrar a unas rolitas de mi proyecto solo, se llama Modo Avión. Modo Avión. Señal abierta a mi alrededor De ti no supe nada Me llegan memorias, mil historias Me hacen creer que estás presente Me siento en la gloria y luego en la escoria Por ver que aquí no estás realmente Señal abierta a mi alrededor De ti no supe nada Y escuché en repetición La canción que más te gusta Para mí Eres una en un millón Necesito intervención Para olvidarte Ya no tengo uso de razón Alguien póngame en modo avión Alguien póngame en modo avión Notificaciones con vibraciones Actividades de otra gente Me quedo esperando Viendo tu estado Que cambie y ya no diga ausente Señal abierta a mi alrededor De ti no supe nada Y escuché en repetición La canción La canción que más te gusta Para mí Eres una en un millón Necesito intervención Necesito intervención Necesito intervención Para olvidarte Ya no tengo uso de razón Alguien póngame en modo avión Alguien póngame en modo avión Exilienme, desterrenme O mandenme una isla Lejos, lejos por el aire En un avión Coneta Cessna Donde no haya nada Solo playa y puro sabor Algo que me quite Poco a poco este dolor Ya no quiero señal Ni mis contactos Ni satélites Ni la esperanza En la mañana Que a mi lado despierte Solo déjenme solito Cantar nuestra canción Ya deslice a la derecha El botón de modo avión Y escuché En repetición La canción ¿Qué más te gusta Para mí Eres una en un millón Necesito intervención Para olvidarte Ya no tengo uso de razón Alguien póngame en modo avión 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 Aquí Y hay un chorro de bandas Y artistas Que pueden conseguir Está cool Pero en fin Les doy una canción De mi álbum Que el álbum se llama Fallas de fábrica Y esta rola se llama Lo intenté Alguien póngame en modo avión 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 Intenté 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 burlarme Del espacio y del tiempo Lo logré Te juro lo logré Pude vernos juntos En aquel momento Arzados con la fuerza De un millón de universos Alineándose Y flotamos Y flotamos El centro de una gran espiral Nos besamos Y juntamos Lo que nunca nadie antes Había podido juntar Nos topamos en la oscuridad Y nunca nos pudimos soltar Lo intenté Lo intenté Te juro lo intenté Pude vernos juntos En aquel momento Y nos pude ver Ahí nos pude ver Suspendidos Suspendidos En aquel momento Abrazados con la fuerza De un millón De universos Alineándose Y flotamos Y flotamos Y flotamos En el centro de una gran espiral Nos besamos Y juntamos lo que nunca nadie antes había podido juntar Nos topamos en la oscuridad y nunca nos pudimos soltar Nos pudimos soltar Nos pudimos soltar Y flotamos, y flotamos en el centro de una gran espiral Nos besamos y juntamos lo que nunca nadie antes había podido juntar Nos topamos en la oscuridad y nunca nos pudimos soltar Continúo con una de mis rolas que está en mi álbum Fallas de Fábrica que titula el álbum Este, a ver si les gusta Es como la, pues la rola así como la baladita Puedo ser un distraído y por momentos de ambular Puedo ser un poco tonto y en la calle tropezar Me equivoco mucho y me es difícil aceptarlo Pero jamás me voy de ti Pero jamás me voy de ti Por debajo del tejido muerto que me cubre el cuerpo En el centro de mi ser hay un rincón de luz Desde aquella vez que el corazón se me puso contento Nadie ha entrado en mi alma, solamente vives tú Estoy intacto y extrañándote Estoy intacto y extrañándote Con fallas de fábrica soy tuyo de los pies Hasta la eternidad del tiempo Yo te amo Sin fábulas Lo digo como es Contigo todo es perfecto Aún recuerdo la primera vez que pregunté por ti Tan perfectamente bella, igual a nada Y sentí que jamás me iré a ti Por debajo del tejido muerto que me cubre el cuerpo En el centro de mi ser hay un rincón de luz Desde aquella vez que el corazón se me puso contento Nada ha entrado en mi alma, solamente vives tú Estoy intacto y extrañándote Estoy intacto y extrañándote Con fallas de fábrica soy tuyo de los pies Hasta la eternidad del tiempo Yo te amo Te amo sin fábulas Lo digo como es Contigo todo es perfecto Te amo sin fábulas Lo digo como es Contigo todo es perfecto Contigo todo Contigo todo es perfecto Contigo todo Contigo todo, contigo todo es perfecto. Súper amigo siempre. Esto se llama, es una bola que hice y hace un buen. Se llama Orden Natural. Esa está en un disco de los claxons. Pero es como que así las que me gusta tocar también de repente solo. Música Vida nunca pares, nunca me dejes de tentar. Siempre que haya viento deja las semillas volar. Ahí en medio del otoño recuerda que me gusta dudar. Y ten muy presente siempre que me la quiero volver a encontrar. Música 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 Vida nunca pares, no me saques de orden natural. Vida no dispares de bang bang. Música Antes de que salga el sol. ¿Por qué no me queda más? Me queda más. Música ¿Por qué no me queda más? ¿Por qué no me queda más? Me queda más. Música 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 Gracias por ver el video.